Desde la comisión del horrible sacrilegio hasta el fin de la gran tribulación deberán transcurrir 1260 días, dentro de los cuales acontecerá la huida, la sustentación de la mujer, la inundación y la predicación de los dos testigos de Yahweh. Dejándonos con treinta días entre la suspensión del sacrificio diario hasta la comisión del horrible sacrilegio. Ahora, con relación a los días posteriores a la gran tribulación analicemos lo siguiente. La primera santa convocación que cumplirá Mashiach ben David será, día de trompeta que acontecerá el día primero de Tisri. La segunda santa convocación que cumplirá Mashiach ben David será, día de perdón que acontecerá el día 10 de Tisri. Y la tercera y última santa convocación que cumplirá Mashiach ben David será, Cabañas que dará inicio el día 15 de Tisri. La tercera y última santa convocación de Cabañas representa la boda del Cordero mediante la cual se celebra con regocijo el hecho que el Eterno se une eternamente con Israel, su santa y única novia. Esta unión matrimonial fue posible por la magna obra redentora de Mashiach a favor de Israel, de quien este es el primogénito y rey. Como consecuencia de esta unión marital, el reino de Israel será el instrumento para llevar la luz a las naciones a través de la enseñanza de la Torah del Eterno. Tal como lo afirman los siguientes versículos. Los de Jacob. Para que él nos instruya en sus caminos, y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torah, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Esta santa convocación acontecerá el mismo día que Mashiach reina, es decir, el 16 de octubre de 2016. La segunda santa convocación de Yom Kippur o día de perdón representa la gran trompeta que dará inicio al jubileo milenial, mediante el cual el pueblo de Israel será liberado y redimido del pecado, asimismo, le será restaurada su heredad en la cual reinará por mil años bajo la autoridad del rey Mashiach y juzgarán a las naciones. Tal como lo afirma Isaías 2, 4. Así juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Si bien este es un día de perdón para el pueblo de Israel, también es un día de juicio y castigo para las naciones que se levantaron en contra del pueblo del Eterno. Tal como lo afirma Revelaciones 11, 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que respetan tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta santa convocación acontecerá el día 11 de octubre de 2016. La primera santa convocación de Yom Teruah o Día de Trompeta representa la última trompeta que anunciará la venida de Mashiach Ben David. La venida de Mashiach dará inicio al gran día de Yahweh. Este día se abrirán los libros para juzgar a las naciones que se levantaron contra el pueblo de Israel. Este día durará 10 días hasta llegar a Yom Kippur o Día de Perdón para el pueblo del Eterno pero de juicio para las naciones que transgredieron su Torah. Este día se cierran los libros para dictar sentencias sobre dichas naciones y sobre Israel, quien por los méritos de Mashiach obtendrá una sentencia favorable. Por otro lado, en este día acontecerá el arrebatamiento de todos los apartados del pueblo de Israel, vivos y muertos, para encontrarnos con Mashiach en las nubes y estar a su lado por siempre. Tal como lo afirman los siguientes versículos. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros, y con trompeta poderosa. Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Maestro en el aire. Y así, siempre estaremos con el Maestro. Analizar estos versículos desde la perspectiva hebrea podemos correctamente interpretar que el arrebatamiento de los santos o apartados de Israel es al final de la Gran Tribulación, es decir, en el día del regreso de Mashiach en la Santa Convocación de Yom Teruah o Día de Trompeta. Este hecho es confirmado por las mismas palabras de Mashiach cuando en Mateo 24, 29, dice que el toque de la trompeta para reunir a sus escogidos será inmediatamente después de la Tribulación y no antes como algunas doctrinas demoníacas, dispensacionalistas y antisemitas lo declaran. Por consiguiente, podemos concluir en este punto que el arrebatamiento de los escogidos de Israel es post-tribulación y no pre-tribulación. Esta Santa Convocación que simboliza el regreso de Mashiach a la Tierra para iniciar su reino milenial, acontecerá el día 2 de octubre de 2016. Entonces, en base a esta información procedamos a calcular las fechas de los eventos de la Gran Tribulación. El reino de Mashiach dará inicio el día 16 de octubre de 2016. El fin de la Gran Tribulación será el día 1 de septiembre de 2016. El horrible sacrilegio será cometido al día 21 de marzo de 2013. Y la suspensión del sacrificio acontecerá el día 19 de febrero de 2013. Un testigo de suma importancia revelado en las Santas Escrituras, que confirma las fechas calculadas en el diagrama anterior, es la señal en el cielo de la cual habló Mashiach al momento de dar instrucciones sobre el día de su regreso, por constituir un evento paralelo a los ya analizados en relación a dicho día. Recordemos que en Génesis 1, 14, el Eterno declara uno de los propósitos de haber creado el Sol, la Luna y las estrellas es para que sirvan como señales para determinar los tiempos establecidos o santas convocaciones. Ahora, bajo esta perspectiva veamos este versículo para analizarlo. Mateo 24, 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo es claro al manifestar que el día del regreso de Mashiach aparecerá una señal en el cielo. Esta señal está íntimamente relacionada con las mazarotocostelaciones de astros celestes, puestas de antemano por el Eterno para servir de indicadores de los tiempos proféticos. Esta es la señal en el cielo a la cual se refiere Mashiach en el versículo anterior. Veamos. Revelaciones 12, 1 al 5. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del Sol, con la Luna debajo de sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto y ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Vemos que esta señal consta de los siguientes elementos. Una mujer revestida de Sol. Una Luna debajo de sus pies. Una corona de doce estrellas en la cabeza. Un hijo varón que gobernará las naciones con puño de hierro. Con respecto al significado místico u oculto sobre esta visión se establece lo siguiente. En el tomo primero del Likutei Zijot, los sabios comentaristas de la Torá comentan sobre la porción semanal de la Torá denominada Tazriá Metzorá, dentro de la cual corresponde el versículo doce, dos que dice así. Una mujer cuando engendre y dé a luz un varón, que este versículo debe ser interpretado como una alusión al pueblo israelita y a la redención mesiánica. Una mujer se refiere a la congregación de Israel. Cuando engendres la labor del pueblo de Israel en la acción de los preceptos y las buenas acciones. Y entonces como consecuencia, dará a luz un varón, nace la redención. La redención final a manos del Mesías se denomina varón, algo que refleja fortaleza y poderío, puesto que esta redención perdurará para la eternidad y no le seguirá otro exilio.